Hola Tochimikus, estamos aquí en Dragon City, temporada número 3, capítulo número 3. Antes de empezar a jugar en el móvil, he decidido, como siempre, empezar jugando en el ordenador, hacer dos o tres cosas, y ahora pasamos al móvil. Lo primero de todo que voy a hacer es abrir el sobre este que viene gratis a las 12 horas. Voy a ver si nos toca un dragón bueno. Está aquí el sobre, y ya nos tocó el dragón soldado en uno de los capítulos anteriores y dragones malos. Mira, nos ha tocado dragón paladín ahí, oro, comida y un adorno. Bueno, por lo menos hemos conseguido el dragón paladín, que es un monstruo bueno y creo que es exclusivo. Si no me equivoco, antes se conseguía subiendo de nivel en uno de los juegos de Social Point en Facebook, pero bueno, si nos lo dan así directamente, pues mejor, porque no tengo que subir de nivel en esos juegos. Y tengo ya también en la taberna reclutado a los tres amigos. Tenía pensado reclutar un dragón de la taberna de móviles, pero bueno, he visto que los dragones de aquí están bastante más chulos. Y he decidido conseguir o al Saturno o al Troglovita. Creo que voy a coger primero al Saturno, aunque la verdad es que cualquiera de los dos que están ahí son buenos. De los demás que tengo desbloqueados de momento, no me gustan ninguno. Así que yo creo que cogeré el Saturno, básicamente porque tiene elementos mejores que el Troglovita. Y el de elemento tierra y fuego, pues como que no me viene muy bien con el equipo que tengo, porque ya tengo de elemento tierra y de elemento fuego. En cambio, de elemento hielo y luz no tengo ninguno, así que básicamente por eso voy a elegir al Saturno. Pero bueno, seguramente el siguiente que coja en la taberna va a ser el Troglovita, porque me gusta bastante por el diseño más que nada. Y un dragón que quiero tener. Así que nada, cogemos de momento a Saturno, que lo tenemos llenando en el almacén. Bueno, pues ya estamos dentro del móvil. Voy a recoger la comida lo primero y el oro para ir ganando fichas. El mercado supongo que lo tendré al máximo. Vale, sí, 6.000 de comida y una gema la me han dado. Y ahora aquí a la Tornidal tengo que meter al dragón solo dado en algún sitio. Aquí, por ejemplo. Claro, ya lo tenemos, que es el que conseguí en el pack, en el capítulo 1 me parece, o en el 2. Ahora lo subiré también de nivel. Aquí vamos a ver qué va a salir. Vale, el dragón en uff, sí, en uffar se llama. El dragón fuego lo colocamos por aquí. Vale, y vamos a darle al almacén, que tengo también huevos por poner. Tengo dos, me parece. El mariposa, sí, el Saturno, uno, tres. Mariposa, Saturno y mi baladín. Mariposa lo he conseguido en esto, en el calendario de bienvenida, que es el previo que tocaba. Voy a poner el Saturno, porque es el que más me gusta de los tres. Vale, y tengo que esperar otras 23 horas, es lo malo. Así que, este será para el siguiente capítulo, supongo. A ver, esto que le pusimos en la misión, ya está. Y tengo una pieza, vale. Entonces tenemos que enviar otra vez dragones. Lo malo es que voy a tener que estar esperando mientras envío los dragones y no voy a poder luchar con ellos ni nada. Podría enviar estos tres, pero no tengo las probabilidades al máximo. Y yo quiero tenerlas al máximo. Así que, de momento, no voy a enviar nada. Al final del capítulo lo haré. Con la comida que tengo, quiero subir a este nivel. Vale, intentaré subir al 7, aquí. Y por lo menos ya está en la última etapa y ya va generando bastante oro. Y yo creo que lo voy a meter en el equipo. Seguramente lo meta. Pero no sé a quién quitar. Supongo que quitaré a tierra doble. Aunque es exclusivo. La animación, por Dios. Y tiene ya una estrella de bronce, o sea que quita más. Bueno, no sé lo que haré. Voy a entrar en el momento en el estadio, en el torneo fuego. En el elemento seguro que lo voy a meter. El ventisca contra fuego. Sí, por el agua. Y voy a meter a dragón soldado, mejor que el tierra doble. No sé quién será mejor, pero bueno. Mejor tres elementos que dos iguales. Es como si fuera un elemento, al final. Vale, terremoto. Lo suyo hubiera sido usar ataque de agua, pero no lo tengo desbloqueado todavía. Bueno, de todas formas, este torneo está en dos dragones todavía. A nivel 4 y 5, así que no hay problema en pasarse con cualquier ataque. Aparte, supongo que el dragón elemento también tendrá ya una estrella de bronce. Porque ha peleado lo mismo que el de tierra. Bueno, y quizás un poco menos, porque lo eclosioné después. Bueno, bueno, sí, tiene la estrella. Y le voy a dar una vez de comer. No más, porque no va a poder subir más. Y a este le voy a dar más, porque sí que puede subir al 8. ¿Vale? Sería desperdiciar comida si le di al elemento, porque no puede subir un nivel más. Se quedaría a media. Aquí voy a ir reclutando más gente. Porque me están dando mucho, mucho oro. La verdad es que sirve bastante. Yo creo que quizás sería mejor un poquito de comida, ¿no? Pero no sé. Porque tampoco, es que tampoco mucha la comida. Cojo la calculadora, a ver cuánto sería. Serían los 70 del principio, más 185, 206, 217, 227, 191, 201, 202, 233. En total serían 1700 de comida. Y aquí me suelen dar bastante también, bastante oro. 1700 de comida, a ver, cultivar. Es como 75.000 de oro, pues está bien. Pero no sé. Sí, yo creo que voy a elegir comida. Y después con la comida, pues se la doy a los dragones. Lo subo más de nivel, la danzo más rápido. Y lo mejor es que me dan fichas también para el evento. A la realidad de comida. Aquí voy a seguir poniendo lo que es, como siempre, que es lo de 1000, media hora. Aunque quizás debería de poner un poquito más, porque 75 de comida, como que no ayuda de mucho. Y esto me está poniendo de los nervios, saltando pata y palante. Bueno, vamos a entrar en el atrona. Voy a avanzar un poquito. Voy a seguir cogiendo el camino que estaba cogiendo, por aquí, para llegar al primer dragón ya. Que le queda poco. 216 de comida. Ahora aquí, no sé si habrá que pagar más fichas para el dragón o directamente me lo dan. Por haber llegado ahí. A ver. Sí, hay que pagar 100. Y tenemos el dragón moj. Elemento, fuego, tierra, planta. Vale, reclamar. Ir al almacén. Y no lo podré colisionar porque está el almacén lleno. Estoy consiguiendo demasiados dragones en poco tiempo. A ver, aquí mejorar por 30 gemas. Vale, entonces mejoramos. Y tenemos ya las dos reinidades a nivel 3. Voy a poner... Dragon moj, creo yo. Tarda... Tío, otra vez tarda 23 horas. Podrían poner dragones que tardan menos, ¿no? Bueno, pues nada. He conseguido por lo menos el dragón moj ya, pero no puedo enseñarlo porque tarda mucho. Eh, ¿qué es esa garra? No tengo ni idea. Es luchar. Vale, vale. Vamos a darle a luchar entonces. Pondré este dragón. Es uno no más, ¿no? Sí, es uno. Pues... Vamos a ver. Total, por luchar. Qué más da. Lo que hay ahí de fondo, el mapa este de pelea creo que es de la película, ¿no? De la película, no. De la serie, el Juego de Tronos. Yo no la veo, así que no sé. Pero me suena. Los personajes esos. Ahí está el enano creo, la princesa y el padre. Aún no he visto la serie, pero he visto un poco cuáles son los personajes. Por lo que veo, hay que pelear todos estos cuadros. Son cinco encuentros por ahí, cinco peleas. O se puede reclamar por 108 fichas, vamos. Y más rápido. Realmente no voy a pagar porque no me hace falta ese bloque para pasar por ahí. Lo único que hay son muchos cofres. Y yo lo que quiero es el siguiente dragón que está ahí. El otro que está abajo. Otro ahí. El Midas. Vale. Hay bastantes dragones de premio. Muchos dragones. No sé si me dará tiempo de llegar al final. Vamos a ver. Para el siguiente, yo creo que el camino más corto. Sería coger por abajo, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve bloques por arriba. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis bloques por abajo. Y además, si cojo por abajo, tengo la ventaja de que después tengo al otro también cerca. Lo malo, a lo mejor, que si cojo por abajo. Uno, no. Para el siguiente, es que también es más rápido. Y si cojo por arriba, no puedo coger el de abajo. Sí. Vamos a seguir el camino que estoy cogiendo. O sea. Ahora reclamamos el de 235. Y seguimos ese camino. Va a ser lo mejor, creo yo. Y ya no tengo más fichas para seguir. Este hábitat me está dando mucho oro. Por este que genera un montón de oro y por este que también genera un montón. Así que bien. Y debería de subirlo porque genera mucho por minuto y tiene poca capacidad. Se ha movido de sitio porque no había más sitio ahí. Este también lo mejoraré. Y este también, que es de tierra. Pero a lo mejor no hay espacio. No, no hay espacio. Tenemos que hacer algún movimiento. Por ejemplo, este lo echamos un poquito para la... Espérate. Ahí. A lo mejor ahora ya me deja. No. Este lo podemos echar un poco para acá. Ya está. Esto está al máximo. Y a ver ahora. Tampoco. Mover. Que no se puede mover hacia abajo porque está la granja ahí. Si podemos mover la granja. Perfecto. Que la podemos poner aquí. Ahora debería haber espacio. Ahora sí. Bien. Además me están dando bastante experiencia por subirlo. Así que bien. Creo que no puedo subir ninguno más. Por cierto, tenemos aquí el dragón eléctrico. Quiero subir. Lo voy a subir. Y creo que lo dejo el 4 porque solo lo quiero para parear. Y de momento con que está el 4 y que se pueda parear con él. Perfecto. Montaña de quería 2. ¿Desde cuándo se puede mejorar la montaña de quería? No sabía yo esto. ¿Y para qué sirve? No sé si alguien me lo explica. A ver. Vale. Se reduce el tiempo de cruce un 20%. No hace falta que me lo diga nadie. Lo pone ahí. Pues entonces está bien. A ver. ¿Qué podemos poner? Supongo que el eléctrico seguro porque lo he conseguido ahora mismo. Y quiero empezar a sacar dragones eléctricos. Con el de tierra por ejemplo. Por poner algo. Esto y esta también. Y he visto por ahí que tenía uno a nivel 1. Aquí está. El dragón. El pájaro de fuego. Lo subiré porque los primeros niveles son bastante baratos. Y aumenta bastante el oro por minuto. Un poquito más así que lo voy a subir. Quizás me he pasado un poco subiéndolo al 7. A ver. Desperdice un poco de comida. Pero bueno. Aquí no. No voy a poder porque son 4. 6 por 4. Son 24. Nada. Dos mil y pico de comida. Aquí lo que voy a hacer es enviar ya a la misión creo. Porque creo que tengo de sobra. Este. 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 No lo tengo de sobra. Porque está ocupado del dragón de tierra. Haciendo hijos. Así que lo que voy a hacer es entrar en el mundo de combate. Para hacer los combates y ahora sí que mando a los dragones. Voy a visitar. Le vamos a visitar. A ver si cargo y me voy ya para atrás. Que me he equivocado. Está bueno. Que bueno. Así también espiamos un poquito al enemigo. Parece que va a costar. Tienen ahí algunos dragones fuertes. Vale. Pues entramos en el mundo de combate. Aquí va a poner un dragón estrella de primero. Así que voy a elegir bien. Si pone uno de estrella. Yo creo que lo mejor es meter a la mentisca primero. ¿No? Bueno, no, no, no. Mejor lo dejamos así. Porque el elemento es el más fuerte. Que vaya el primero. Y encima así como el otro es eléctrico. Seguramente sea tan tonto de utilizar un ataque eléctrico contra mí. Y yo siendo de tierra. Así que puede que me dé algún turno gratis. Yo usaré vestida. Aunque creo que terremoto quizás le quite más. No, terremoto lo haría débil. Voy a usar flecha híbrida. Quizás era mejor que el ataque físico. No, también le hace débil, tío. Qué malo soy con los elementos. Mira lo que dije. Me hace un ataque eléctrico, no me hace efecto. Así que ahora la mato yo. Lo suyo sería que tuviera desbloqueado ya el tercer ataque. Pero todavía no tengo comida para subir Lordi. Vale, me ha pegado la paliza. Y es de hielo. De hielo. No me acuerdo muy bien que iba bien contra hielo. Pero fuego iba bien. Así que flecha híbrida. Bueno, creo que iba bien. Sí. Lo que pasa es que no lo mato y capaz de que me mate el amigante. ¿También me hace crítico? No, pero vamos. Me mata directamente. Aquí puedo utilizar otro ataque de fuego. No creo que gane el último. No sé que sea otro de hielo. No, uno de oscuridad. Hombre, tiene poquita vida. Pero tendría que ganar en un turno. Y como no lo haga crítico. Que no sé tampoco que va bien contra oscuridad. Mira. Pues por casualidad he usado el terremoto. Y mira, hace crítico. Vale, me dan 75 fichas por ganar aquí. Así que perfecto. Vamos a hacer otro combate. Hielo. Vale, pues entonces usaremos flecha híbrida. Y no lo mato otra vez. Es que están al 10, tío. Están al 10 y encima está usando un dragón de los fuertes. Con el futbolista. Yo me acuerdo de que cuando jugaba este era uno de los que más quería yo al principio. Porque era bastante fuerte. De nada que está chulo. Dragón, Nenufar. Que no es mucha cosa. Lo suyo es usarle un ataque de fuego. Pero voy a usar a Ventisca en vez de en el soldado. De nuevo no lo mato. Y es que tiene muchísima vida. Bueno, pero no. Si no tiene más dragones, entonces ganó ya. Vale, otro 75 fichas. Así que está bien porque podemos seguir abriendo cajas en la Isla Trono. Voy a abrir esta que es la siguiente. Y no creo que me dé para la siguiente porque es cada vez más caro. O 685 de oro. Por lo que veo las recompensas que hay dentro de las cajas son un poco porquería. Pero lo que no... Yo estaba pensando a lo mejor en empezar a reclamar también las que no he reclamado por aquí al principio. Por ejemplo esta. Pero creo que no merece la pena porque no va a haber nada especial dentro. Y lo que conviene es llegar pronto a los dragones para reclamarla. Aquí no se pueden comprar fichas por gema como se puede hacer siempre en Monster Legends. Es lo malo, pero bueno. Me queda poquito para la siguiente casilla. Por cierto, en la Isla Taberna creo que ya envíe antes en peticiones. Mientras no estaba grabando envío otra vez peticiones a los siguientes. Para ver si vuelven a aceptar 3 personas. Y así se llena eso para otro dragón más. Todo el rato me está saliendo aquí el mensaje de que haga venganza. Venga, pues este mismo venganza. Vamos a que nos gane otra vez. Porque es que no voy a ganarle. Tiene un nivel muy alto. Bueno, pero tiene los dragones a los 10. Pero vamos, 7000 de vida. Pues como que no le gano. Un dragón además de 4 elementos. Pues nada, hacer un poquito es ridículo en un vídeo. Si no me mata de un ataque. No, sí, me mata de un ataque. Lo mismo podría matarle por lo menos yo a él 1. Pero seguro que le hago crítico y no le mato. Míralo, míralo. Le hago crítico y no le mato. Es que... un aplauso. Pues nada, no podemos. Voy a intentar... Uno más fácil. Por ejemplo, mi otra cuenta de nivel 1 con un dragón fuego al principio. Aquí está. Si por lo menos me gano la recompensa por haberle ganado. Aunque también se gano la recompensa por haber perdido. Porque me acaban de dar ante oro. ¿Se ha quedado pillado esto o qué pasa? Ahora. Comparte recompensa por 2. Pues me da un poco igual. No quiero 600 de oro. A ver, ¿quién más? Lo que no entiendo es por qué me sale un 1, tío. ¿Por qué me sale un 1? ¿Qué no quiero que me salga un 1? Porque es que cada vez que estoy haciendo cosas aquí, empiezo a saltar por la izquierda y me pone nervioso. Supongo que será por estos retos pendientes. Así que le voy a dar venganza. Y le gano ya. Bueno, le gano. Combato ya. Y a ver qué pasa. A ver, tierra. Vamos a usar inundación. Tiene muy poca vida el dragón ventisca, ¿eh? No me gusta nada. Creo que lo voy a cambiar. Vale, me hace crítico. Me mata. No me he fijado en el elemento del otro y se ha puesto la pantalla en negro. Bien. Bueno, sé que el volcán es tierra y fuego. Lo que no sé es cuál de los dos elementos va primero. Pero de todas formas, como no tengo ninguno de agua, no da igual el cual el fuego. Un ataque de agua me hubiera venido perfecto, pero no lo tengo desbloqueado todavía. Bueno, le mato también de un golpe así, así que está bien. Y tenemos último, dragón flamígero. Vale. Le mato también. Usaré en vestida porque los otros dos ataques hacen flojos, si no me equivoco. Bien. Pues a este le ganamos 4200. Vale, esta sí que la voy a compartir porque quiero subir de nivel rápido. Y tengo que poner un código de seguridad. Pues vaya. Código de seguridad para compartir una publicación. O sea, yo alucino para hacer una publicación. Venga. Públicalo ya. Nuevo combate contra mío. Los retos. Vale. No publica nada extraño, así que compartir. Error de control de seguridad. Quiero que lo publique tu madre. A ver. Vamos a hacer otro combate. Le voy a atacar yo a uno. Vamos mejor a los que son flojitos. Por ejemplo, este. Nivel 4. Y ataco a este. Vale. Tenemos un dragón de tierra. Que va a ser fácil de matarlo. Matarlo de un golpe. ¿Por qué ataca al otro primero? ¿Eh? ¿Por qué? Es más rápido un dragón tierra que mi dragón elemento es nivel 9. ¿Cómo es posible? Vale. Ve que más saca. Dragón mar. Perfecto. Muy fácil de matar. Pero no tiene mal daño el otro. Mil de vida me ha quitado con un dragón a nivel 4. Voy a jugar un dragón de fuego. Antes podía haberle hecho crítico. No me he fijado con el ataque de fuego. Lo hacía crítico al agua. Pero da igual porque voy quedando con el mismo ataque que siempre. A ver. ¿Qué más me da ahora de recompensa? Tarda. No sé por qué tarda en tratar de la recompensa. Lo he derrotado. Se queda aquí pillado un ratillo. Y ahora me sale el mensaje. O ahora saldrá. Ahora saldrá. Ahora saldrá. Sale o no sale. Decido el juego. He ganado. Quedan dragones. Sale un jefe final. Vale. He ganado. Pero la recompensa va cambiando. Supongo que será también un poco. Dependiendo de contra quién vaya a jugar. Si juego contra uno que tiene más nivel. Pues mejor. Y lo que voy a hacer ahora es meterme aquí. Entrar. Reconstruir. Y enviar dragones para hacer otra vez la misión. Y listo. Os envío estos dragones. Entonces como ahora no voy a... Ah, mira. Pero si tarda poquito. Solo tres minutos. No sé. Creía que iba a tardar más. Pero bueno. Yo voy dejando ya por aquí el vídeo. Creo que es un poquito corto este vídeo. Pero realmente es lo que va a durar los capítulos de Dragon City. Los primeros duraban más supongo. Porque bueno. Había más cosas que hacer rápido. Hacía cortes y tal. Pero es que realmente ya no hay mucho más que hacer. Voy a meterme un momento en el libro. En el libro nos dan recompensas o algo. Ah, mira. Hay una cosa que está muy bien del libro. Es que si doy en un... En un dragón directamente me llevan a su perfil. Por ejemplo, el pájaro de fuego. Y le puedo alimentar desde aquí. Así no tengo que buscarlo. Esto es para gente ciega como yo. Esto es muy bien. Los objetivos... Pues los llevo más o menos bien. Pero no les estoy haciendo mucho caso. Compro otra granja en el de comida. Este está bien. Pero si no tengo espacio. ¿Qué granja voy a comprar? Tendría que subir de nivel antes. Gratis. Esto que es... Ah, esto es el calendario. Yo he subido la palabra gratis. Y ya le doy. A ver qué es lo que es. Pues nada. Lo voy dejando por aquí. Creo que no hay que hacer nada más de momento. Lo suyo sería subir de nivel bastante rápido. Para poder desbloquear los dos edificios estos. Y me enseñar todo lo que hay nuevo. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Y ya está. Y ya está. Gracias.